Miren, por lo que yo he aprendido, solo dos países en el planeta, corríjame porque soy un hombre que vengo con un básta o ignorante, solo dos países en el planeta enfrentaron al Reino Unido de Gran Bretaña, los Zulúes y los Argentinos. Chupense esta pija, puto. Bueno, la verdad es que peleamos contra ellos.